Un… ¡Oh mi hermanita! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eva! ¿Eres tú? ¿Eva? ¿Dónde está mi hermanita? ¡Oh! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Muñeca? ¿Otra vez? ¡Eva! ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Ah! Tú no eres mi hermana ¡Eva! ¡Te extraño! ¡Te extrañé mucho! ¡Mucho! ¡Alicia tiene cuatro muñecas! ¡Cuatro princesas de Disney! ¡Y ella quiere jugar! ¿Sentó a la princesa Ana Cerca de Alicia del País de las Maravillas? ¿Sentó a Elena? ¿Y a la princesa Elsa de Frozen? ¡Alicia sacó de su bolsa unos lentes mágicos! ¡Para ver cómo las muñecas se convierten en unas niñas de verdad! ¡Para ver cómo las muñecas se convierten en unas niñas de las muñecas? ¿La princesa Ana? ¡Hola! ¡La verdadera Alicia del País de las Maravillas! ¡Para ver cómo las muñecas se convierten en unas niñas de verdad! ¡La verdadera princesa Elena! ¡Para ver cómo las muñeca Elsa se convierten en una niña de verdad! ¡Y ellas van a jugar en el escenario! ¡Y la primera en presentarse fue Alicia! ¡Y ha cantado una canción muy divertida! ¡Todos bailan y se divierten! ¡Sí! ¡Alicia es una superestrella! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahora Ana quiere participar! ¡Yo, yo! ¡Puedo ir yo! ¡Y Ana se va al escenario! ¡Ahora qué demostrará Ana! ¡Ana también cantó una canción! ¡Qué canción más bonita! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Dice Alicia del País de las Maravillas! ¡Pero qué me demostrará! ¡Ella está haciendo magia! ¡Mucha magia! ¡Como en su cuento! ¡Cuando algo pequeño lo convierte en grande! ¡Sí! ¡Un huevo pequeño se ha convertido en un huevo muy grande! ¡Esto es magia! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora un pequeño lápiz se ha convertido en un lápiz muy grande! ¡Esto es magia! ¡Gracias, gracias! ¡Dice Alicia! ¡Y se fue! ¡La siguiente al escenario es la princesa Elena! ¡Ella va al escenario! ¡Ella, junto a la guitarra, canta una canción muy bonita! ¡A todos les gusta! ¡Se fue de la escena agradeciendo a todos! ¡Y se sentó en su lugar! ¡Ahora pasa al escenario Elsa de Frozen! ¡Yo soy Elsa! ¡Pero qué me demostrará Elsa! ¡Oh! ¡Elsa congeló una naranja! ¡Ah! ¿Y ahora qué será? ¡Oh! ¡Elsa ha congelado un jugo! ¡Qué increíble! ¡Todos están sorprendidos! ¡Esto es mágico! ¡Y de repente Elsa comenzó a bromear! ¡Ah! ¡Congeló la pantalla! ¡Qué! ¡Alicia se quitó los letres y regañó a Elsa! ¡Tu bebé es muy lindo y tiene una hermosa manta amarilla! ¡Eva! ¿Sabes los nombres de los colores en inglés? ¿Y quieres que te enseñe? ¡Sí! ¡Este es Yellow! ¡Este que está aquí es Purple! ¡Y este se llama Green! ¡Green! ¡Eva! ¡Este se llama Red! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es una hermosa manta azul! ¡En inglés es Blue! ¡Ja, ja, ja! ¡Blue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Eva! ¡Nuestras muñecas quieren jugar a las escondidas! ¡Vamos a buscarlas! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el Bebé Azul! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El Bebé Cerce! ¡Lo encontré! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Eres tú, Kim! ¡Ah! 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 ¡Y aquí se escondía el bebé morado! ¡Ah! ¡Y aquí está nuestro bebé rojo! ¡Wow! Ya encontramos a todos, así que puedo tomar una siesta. Una niña está jugando en el patio. Está brincando sobre su pelota. Su amigo está reparando un auto. Es un mecánico. Todo va muy bien y la niña sigue jugando con su pelota. La pelota cayó a la piscina. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La niña le pide ayuda al niño. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El niño deja su trabajo y va a ayudarla. Alice, ¿qué quieres? Por favor, por favor. Ok. El niño toma una red y saca la pelota de la piscina. ¡Qué buen chico! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! La niña le dio las gracias al niño y volvió a ocuparse de su auto. Y la niña se va a tomar el sol. ¿Quién está llorando? ¿Qué es ese sonido? Es un gato en un árbol. ¡Pobre gatito! ¡Pobre gatito! Está muy alto y tiene miedo. La niña quiere ayudar al gatito. La niña decide llamar al niño. ¡Elías, ayuda! ¡Ayuda! El niño corre a ayudarla. ¡Ayuda, Elías! ¿Qué ocurre de nuevo? La niña le dice, por favor, ayúdame a salvar al gatito. El niño sacude el árbol. El gatito se cae y se va corriendo. ¡Espera, espera! ¿Dónde están mis gafas? El niño está molesto, pero la ayuda a buscarlas. ¿Qué están haciendo? Están buscando las gafas con los pies. Y el niño las ve. ¡Tus gafas están en tu cabeza! ¿Qué? ¡Ups! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Gracias! ¡Qué torpe soy! El niño se ocupa de su auto nuevamente. Y la niña conduce un monopatín en la calle. Finalmente, el niño reparó su auto. Y está conduciendo su auto. ¡Ups! ¡Se ha dañado de nuevo! ¿Por qué? Necesita repararlo de nuevo. ¿Qué pudo salir mal? La niña tiene curiosidad por saber qué salió mal. ¿Qué pasó? Está bien. La niña se apoya en el auto y el auto arranca. Vamos a adelantarlo. Ellos corren y lo alcanzan. La niña y el niño se suben al auto. La niña con su muñeca preferida fue a la tienda de juguetes. A ella le gusta salir a las tiendas de juguetes. Porque aquí hay muchas casitas para jugar. La niña con la muñeca están divirtiéndose en la casita. ¡Mmm! ¡Probamos! ¡Mmm! ¡No, no sirve! Hay que buscar otra. ¡Y siguieron adelante! ¡Ahora consiguieron unas pelotas! ¡Una pelota azul! A la muñeca le gusta jugar con la pelota. ¡Bum! 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 Y continúan adelante. Y llega a la sección donde se encuentra el trencito Thomas. Pequeños y grandes trenes. Puede ser que la niña compre pequeños trenes. ¡Uy! Estos son juguetes para los bebés. Este es para ti, le dice la niña a la muñeca. Y este también es para ti. Este es un zonajero. Y continúan adelante. Y entran a la sección de bebés. ¡Sí! ¡Una vacinilla! Hay que ir al baño con seguridad. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Todo ha salido bien! ¡Mmm! Ahora tú necesitas un carrito para bebé. ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Yo te pasearé! Dice la niña. ¡Uy! ¡Un carrito con botones! Un botón y dos botones. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay que tomar otro juguete! ¡Un zonajero! Elige, 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 le dice la niña a la muñeca. La cebra, la cebra, podemos tomarla. Y la rana también. ¡Oh! ¡Este es un cuadriciclo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasear! La niña y la muñeca están jugando en la tienda en el cuadriciclo. ¡Oh! ¡Cómo grandes! Y llegaron a la sección donde venden todo para el parque de niños. Un columbio, mesita y arena. ¡Uy! ¡Qué divertido carrito con ojos! ¡Pi, pi, pi! ¡Listo! ¡La muñeca ya está cansada! ¡Y la niña también! ¡Y colocaron todos los juguetes en su lugar! ¡Es hora de irse de la tienda! ¡Chao, chao, muñeco grande de Lego! Una historia sobre un sueño mágico. ¡Esperad y hasta que nazcas! Alice pone un huevo mágico de unicornio en el agua. ¡Buenas noches! En la mañana, el unicornio está por nacer. Alice ve un sueño. ¡He nacido! El unicornio nació del enorme y hermoso huevo. ¡Guau! También contiene muchos hermosos regalos. Mi hermanita es una Pupsi sorpresa de unicornio. Un pequeño unicornio con un hermoso cabello. Está en su vacinica. Su cuchara para alimentarla. Ella es muy inteligente. Y este es su biberón de leche. Este es su pañal. Y esta es su camisita. ¿Qué es esto? Esto es un llavero. Y esto es un cepillo para su hermoso cabello. Es como una nube. Y aquí ella tiene todo para su slime. Así que el unicornio va a hacer slime. Ella prepara los materiales. Y comienza agregando diferentes ingredientes. Y saca algunos de la nube. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran cuchara! Con una pequeña sería más fácil. Ahora mezclar. Ahora agregamos un poco de color. Para hacerlo brillar como el sol. El unicornio está cansado. ¡Hora del té! Mientras tanto, el mezclador mágico está mezclando el slime. ¡El slime está listo! ¡Es tan esponjoso y suave! ¡Es tan pegajoso! Y ahora agregaremos algunas chispitas. Y bolitas de colores. El unicornio los mezcla. El slime es grande y con chispas. ¿Qué más hay en el huevo? ¡Oh! ¡Un unicornio para montar! Primero vamos a peinar su cabello. Y luego iremos a dar un paseo. Debemos alimentarla. Dale una manzana dulce. ¿Qué más? ¡Guau! ¡Una sombrilla de arcoiris! ¡Uy! ¡Y chocolates de unicornio! ¡Mmm! Sé qué hacer con estos. Creo que alguien tiene sueño. El unicornio está cansado y se fue a dormir. Y Alice despierta. Su reloj de alarma está sonando. ¡Ah! ¡Qué ve, Alice! ¡Ya naciste! ¡Mamá, papá, ya nació! El unicornio salió de su huevo. ¡Mamá, papá, ya nació! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Oh, slimes! Falta el slime. ¡Mmm, ya lo he visto! Como en sus sueños. ¡Guau! ¡Es genial! ¿Su sueño fue real? Alice adora jugar con slime. Es suave, relajante, grande y flexible. ¡Puede hacer burbujas! ¡Guau! Un slime de muchos colores. ¡Justo como en sus sueños! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un caballo! ¡Justo como en mis sueños! ¡Déjame ver algo! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Su sorpresa! ¡No fue un sueño! ¡No fue un sueño o no! ¡Cucu! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Una rueda! ¡Guau! ¡Nan-an-an-a-boo-boo! ¡Hurray! ¡Haz! ¡Sí! ¡Cucu! ¡Wow! ¡Haz! ¡Wow! ¡Banana! ¡Banana! ¡Haz! ¡Mirenla! ¡Ella puede volar! ¡Oh, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un paraguas! ¡Botas! ¡Y una maleta! ¡Wow! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Detrás del árbol! ¡Genial! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! ¡Wow! 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 ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Jalicidad! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Galicidad! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cool! ¡Patines! ¡Suscríbete! 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 Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel que me regresarán. ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ups! ¡Recoge tus cosas cuando termines! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la sirena? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde está el dragón? ¡Mmm! 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 ¡Au! 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 ¡Deja comer a los demás también! ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! Ok, Igor, helado para todos. ¡Solo un poquito! ¡Yo me aburrí! ¡Oh! ¡Alice! ¡Otra vez los juguetes en todas partes! ¡Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar! ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Li, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡Guau! ¡Estoy cansada de los legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh, Alice! ¡Alice! ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡Alice! ¡Pobrecita! ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? ¡Déjame ocuparte! ¡Déjame limpiar tu cara! ¡Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar! ¡Papá, quiero un bebé! ¡No tengo, lo siento! ¡Oh! 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 ¡Alice! ¿Has pedido un trampolín? ¡No! ¡Papá! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Vamos a abrirlo! ¡¿Qué hay ahí?! ¡Uy! ¡Una muñeca! Ya tienes tu bebé ¡Ella está viva! Papi, ¿es una niña de verdad? ¡Eres muy divertida! ¡Pero se estaba moviendo! ¡Ahí está de nuevo! ¿Por qué estás llorando? Un momento ¡No, no, no! ¿No tires basura aquí? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Mariposa naranja! ¡Pececito rojo! Terminó la lección ¡Ahora a dormir! ¡Ah! ¡Se quedó dormida! ¡Ah! ¿Quién está llorando? ¡Ya no está llorando! ¡Uf! ¡Por un momento pensé! Alice, por favor, ¿podría ser la niñera de tu hermana? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ok! ¡Mamá! ¡Uf! ¡Mamá! ¿Yo? ¡No soy tu mamá! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Que no! ¡Soy tu mamá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pinqui! ¡Jabba, no! ¡Oh no! ¡Uf! ¡Jabba, no! ¡Jabba! ¡Jabba! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cómo están mis niñas, ah? ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Vete, vete! ¡Shh! ¡Ok! ¡Shh! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Hermanita! ¡Ya voy! ¡Hermanita! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Papi? ¡Alice! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Papi! ¡Papi! ¡Muy bien! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mmm! ¡Mi caja mágica! ¡Wow! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien, papi! ¿Estás listo? ¡Ahí voy! ¡Bien, papi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué? ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? ¡Uf! ¡Es un día extraño! ¡Trabajé mucho! ¡Necesito descansar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Ve al balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasa? Bien, ahora pasa el balón ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Quién cambia los canales? ¿Vamos? ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! ¡Está dañado el control remoto! ¿Qué pasa? No sé qué sucede Los canales están cambiando repentinamente ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Imagino cosas ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? El cochecito se mueve solo ¿Habré tomado mucho sol? El chupa chup se mueve solo ¡Tararararara! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No llores, pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Oh oh! ¡Tú también lo puedes ver! ¿Qué puede ser? ¿Te asustaste? ¿Por qué me asustas así? ¡Tuve mucho miedo! ¡Estamos a mano! Bien ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Quién era? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No asustes a tu padre! ¡Dios! ¿Quién está encima de mí? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Vamos! Esto es para ti Y este para mí Voy a contar hasta cinco porque no sé contar hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Listo! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Alice! ¡Ay! ¡Oh! ¡Un perro! ¡Dame la pata! ¡La pata! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Alice! ¡Por aquí! ¿Ah? ¡Alice! 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 ¡Ah! ¡Alice! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Alice! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, Nicole! ¡Sí, hay sorpresas! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Papi, juguemos al escondite! ¿Al escondite? ¡Sí! Está bien, yo cuento. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, quince, diecinueve... Sí, estoy listo para buscarlas. Vamos, ¿dónde están? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las encontré! ¡Vengan a mí, pequeñas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, no es justo! ¡Nos encontraste muy rápido! ¡Juguemos de nuevo! Deberían encontrar un mejor lugar para esconderse. ¡Bien! ¿Listas? Ahora, uno, dos... ¡Eva, tengo una idea! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Guau, mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Catorce, quince! ¡Estoy listo para buscarlas! ¡Niñas! ¿Están aquí? ¡Déjenme ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No están! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¿Alice? ¡No están aquí! ¡Papi! ¡Estamos aquí! ¡Papi! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo escuparlas! ¡La, la, 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 la! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Las tengo! ¿Dónde están? ¡Papi, estamos aquí! Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Ya sé dónde están! ¡No hay nadie aquí! ¡Papá viene! ¡Papá viene! ¡Ja! ¡Las tengo! ¿No están aquí? ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡No me siento nada bien! ¡Uf! ¿Dónde están? ¡No lo entiendo! ¿A dónde podrían haber ido? ¡Ja! 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 ¡ ¡Peakaboo! ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Niki? ¿Dónde está Niki? ¿Dónde está Niki? ¡Te veo! ¡Peakaboo! 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 ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Niki? ¡Peakaboo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voy! ¿Eres tú? ¡No! ¿Eres tú? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te tengo! ¡Estoy aburrida! ¿Llamemos a papá? ¡Sí! ¡Papi! ¡Papá, papá! ¡Juega con nosotras! ¡No! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Pss! ¡Pss! ¡Rarquita! ¡Tatita! ¡Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¡Hola! ¿Puedo jugar contigo? ¡No! ¡Por favor! ¡Mío! ¡Pero no lo estás haciendo bien! ¡Déjame ayudarte! ¡No, no, no, no! ¡Nadie! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy dentro de... ¿Un juego? ¡Oh, qué pasa! ¡Necesito salir de aquí! ¡Eva, ¿qué me estás haciendo? ¡Vamos, alta! ¡Eva, ¿por qué me estás haciendo? ¡Ahora derecha! ¡Vamos, gira a la izquierda! ¡Estoy cansada de correr! ¡Eva, suficiente! ¡Sácame de aquí! ¿Puedes, por favor? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Pero qué? ¿Es un juego nuevo? ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva, esta ropa no está bien! ¡Loser! ¿Qué es esto? ¡Eva, Eva! ¡Sí! ¡Esta está muy mal! No entiendo. Esta tampoco. No puedo. ¡Sí! ¡Eva, pero esta ropa es diferente! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ops! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh, no! ¡Otro juego! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que prefiero jugar con mi propio iPad! ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mis muñecas! ¿Y su casa? ¡Papá! ¡Papá! ¿Alice? ¿Alice, qué pasa? ¡Papá, mira! ¡Mis muñecas no tienen casa! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Hurray! ¡Alice! ¡Mira! ¡Tus muñecas tienen su propia casa! ¡Pero no es bonita! ¡Bien! ¡Dame un momento! ¡Ten! ¡Pero la casa es muy grande! ¡Y las brochas son muy pequeñas! ¡Muy bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh! ¡Estas son perfectas! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Papá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Detente! ¡Alto, Alice! ¡Tus muñecas no tienen una casa! ¡Terminémosla! ¡Gracias, Alice! ¡La casa está muy brillante! ¡Sí, es la más brillante! ¡Oh, oh! ¡Alice! ¡Alice! ¡Le dejaron la llave! ¡Le dejaron la llave! ¿Qué es esto? ¡Ya sé! ¡Es un disfraz de alien! ¡Oh, mis pies! ¡No puedo ver mis pies! ¡Estos disfraces nos hacen invisibles! ¡Sí! ¿Puedes verme? ¡No puedo verte! ¡Yo tampoco! ¡Déjame tocarte! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¡¿Dónde estás?! ¡Lalala! ¡Listo! ¡Mi sopa! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Le volví a poner sal? ¿Qué pasa conmigo? ¡Genial! ¡Oh, es fútbol! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a este control? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? ¡Espera! ¿Es un fantasma? Creo que tengo fiebre. Bien, debo calmarme un poco. Voy a beber agua. ¿Te divertiste? ¡Genial! Yo le puse más sal a la sopa de papá. Y cuando papá estaba viendo el juego, le cambié el canal. ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡Puedo oírlas! ¡Niñas! ¿Dónde están? ¿Están aquí? No, me siento muy bien. Mejor me acuesto un rato. ¡Oh! ¡Hay bebés volando en el aire! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Necesito un doctor! ¡Ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Hola! ¡Ayúdenme!